Hola que tal amigos de Tampico, yo soy Ángel Jiménez Yo soy Ismael González Yo soy Joni Castro Yo soy Víctor Reina José del Carmen Yo soy Pono Mesa, buenas noches Y juntos somos el grupo Enamorado Y aquí comenzamos Muy buenas noches amigos Pásenla bien Y aquí estamos en el baile del reconocimiento para enamorados Bailando ya Esta cumbia negra que le estoy tocando Porque todos ya Conocen el ritmo de enamorado Gozando ya Todos en la pista vamos a gozarlo Muy bien Eva Todo mundo quiero que lo estén bailando Conocen el ritmo y todas las canciones que le dedicamos Con todo el amor Y en la discusora también los complace el señor locutor Y a toda mi que esté muy agradecida Las gracias les damos en esta canción Y nos esperamos allá en nuestra tierra Mi lindo amor Hey A toda la gente Esperamos que la pasen bien en este baile Bailando, bailando Hey Super masivo Claro, claro Gozando ya Todos en la pista vamos a gozarlo A gozarlo y a bailarlo Como tiene Eva La voz Todo mundo quiero que lo estén bailando Conocen el ritmo y todas las canciones que le dedicamos Con todo el amor Y en la discusora también los complace el señor locutor A toda mi que esté muy agradecida Las gracias les damos en esta canción Y los esperamos allá en nuestra tierra Mi lindo amor Ahí está Ahí está Lo que le gusta a la gente Porque somos de tierra caliente Ahora el argentillo Puro chuchácale Y esto es nuevo Claro, 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 claro Báilala Y las muchachas y los muchachos Ya van llegando Y todo el mundo Ya la está bailando Este Tremendo masivo Y como dijo AGM En la lección del éxito Aquí también Se toca Bueno, para ver un poquillo Que rico Y los muchachos y muchachas Del club Bienvenidas Gracias a todos Y los muchachos Te pedimos Estamos vivos por aquí Y los muchachos Muchachos Ubicados Ubicados Muchachos Eso Eso Chuchácale Bailando Bailando Chicho Bailando Andale Quedó el primer tema De la noche Bailando ya De los temas más recientes Del grupo Que le gana El amor enamorado Para toda nuestra gente Que ya se encuentra presente En esta noche Aquí tenemos Al gran amigo José Martín del Ángel Conductor del programa Mexicanísimo AGM Adelante José Martín Te escucho Hola que tal amigos Amigas Como están Muy buenas noches Bienvenidos a este gran masivo del reconocimiento Al grupo enamorado El grupo que le canta al amor Ya escuchamos a Ulises A Marquitos el Junior A Nelson Cancela Los gigantes del teclado Pues mucho gusto saludarles el día de hoy Aquí en los terrenos de la feria de Tampico En esta gran presentación También del grupo enamorado El masivo del reconocimiento Y ahora sigamos con la gran diversión De esta noche Aquí está una vez más El grupo enamorado El grupo que le canta al amor Con el paso del gigante Así que Stén Lo vemos en la que nos interesa La rosa Ya Y ahora El duro �jé